Hola amigos y amigas de BloggerCoster, bienvenidos a otro vídeo en el que os voy a enseñar, bueno, en el que voy a celebrar el cuarto aniversario de BloggerCoster. Como podéis ver he preparado una exquisita y muy elaborada tarta, en la cual, bueno, me ha inspirado un poco en la inversión que están haciendo los parques españoles, que es cero. Bueno, vamos a soplar las velas y una vez sopladas y hecho todo el paripé, voy a hacer esto porque si no nos llenamos aquí de humo, bueno, dicho esto, pues nada, simplemente comentaros que gracias por seguir el blog, que gracias por estar ahí, que gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por los correos, por la participación en los concursos que he ido elaborando estos años. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Simplemente quería hacer esta entrada pues para conmemorar tanto el cuarto aniversario como las 500 entradas, que esta misma que estáis leyendo o viendo ahora mismo es la número 500. Y simplemente quería daros las gracias, quería comentaros pues que el blog va muy bien y quería comentaros pues que casi que es un año bastante intenso, que estoy, sigo activo, sigo ahí escribiendo a tope, sigo ofreciendo entradas, análisis, viajes, sigo viajando mucho, Francia, Alemania, Holanda, perdón, Holanda, Inglaterra, es que ya, tanto viaje ya estoy despistadísimo. Y nada, simplemente también quería comentaros, ya que estáis viendo este vídeo y que estáis haciendo el esfuerzo, que no es un vídeo normal y corriente, sino que vengo a ofreceros algo a todos aquellos que estáis, aquellos y aquellas que estáis viendo el vídeo. ¿Qué es? Esto. Una camiseta, un camisetón de Chita Han, la Coster de Busgarden Stampa, que ya se me va. Bueno, pues simplemente, ¿cómo podéis llevaros esa camiseta? Muy sencillo. Tenéis que escribir un correo a bloggercoster2.com y que os voy a dejar la dirección aquí abajo, no os preocupéis. Tenéis que escribir un correo ahí y me tenéis que comentar en el correo. Iría a este parque, o viajaría a este parque, porque en Blogger Coster dijeron PUM. Y en el PUM, pues tenéis que escribir lo que se os ocurra, lo más ingenioso, lo más creativo, o simplemente lo que más os haya llamado la atención en estos últimos cuatro años. Últimos, sí, los cuatro años del blog. ¿De acuerdo? O sea, simplemente, por ejemplo, iría a Europa Park porque en Blogger Coster dijeron que Wodan es muy buena. Bueno, pues, por ejemplo, lo que pasa es que... Me voy a quitar esto. En esta ocasión no voy a hacer un sorteo. En esta ocasión voy a hacer algo especial. Voy a seleccionar, digamos, la respuesta más original, más creativa, la que más me haya llamado la atención a título personal. Me lo he ganado. Y nada, simplemente, pues, esa va a ser la respuesta y ese va a ser el ganador o ganadora de la camiseta de Chita Han. Así que tenéis que escribir, pues, un mensaje un poco elaborado, un poco trabajadito. No, simplemente, pues, un comentario, así que me puede hacer gracia que sea un poco original. Y, de todas formas, haré una selección, haré una entrada especial donde pondré, pues, las respuestas más ingeniosas y chisposas. Y nada, simplemente tenéis que hacer eso y tendréis opciones de llevaros esa camiseta para casita. Una camiseta de Chita Han. Y nada, yo me voy a poner aquí a escribir porque todavía tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos muchas entradas que escribir. Creo que lo siguiente pueden ser las noticias del mes. O quizás el comentario de a dónde voy el próximo viaje. De qué parques vamos a ver en un futuro en el blog. Recordad que queda Disney de Orlando. Queda Busgarden Stampa. Quedan un montonazo de parques de Europa. Quedan los futuros parques que puedo visitar. Quedan un montón de secciones, un montón de cosas de las que hablar. Así que nada, han sido cuatro años, 500 entradas, pero pueden ser ocho y mil. O sea, pueden ser un montonazo de cosas de las que podemos hablar en todo este tiempo. Pues nada, amigos y amigas, muchas gracias por seguir el blog. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, que estoy seguro que vais a dejar en este mensaje. Comentarios y opiniones, segurísimo. ¿Verdad que sí? Y nada, nos vemos en Blogger Coaster. Viajad mucho, visitad muchos parques y no os canséis nunca de hablar de parques. Porque es un hobby que nos une a todos. Así que nada, un besito y nos vemos. ¡Chao!